Luego de hacerse viral con su famoso Anita Challenge, la artista brasileña continúa deslumbrando con su música, sinceridad y sobre todo mucha sensualidad. Hoy te cuento algunos detallitos que quizá no sabías de la bomba sexy Anita. Datos personales Su nombre real es Larissa de Macedo Machado, es actriz y cantante, originaria de Rio de Janeiro, Brasil. Tiene 29 años e inició su carrera en 2011, pero desde muy pequeña le encantaba imitar a sus ídolos. Su historia dio un giro completo cuando decidió subir un video a YouTube bailando canciones de funk carioca, ritmos propios de su vida en las favelas. Origen de Anita ¿Te has preguntado por qué todos la conocemos como Anita? Este nombre artístico lo eligió por el personaje principal de la miniserie La Presencia de Anita, era su producción favorita, es por ello que lo adoptó, pero agregándole una T más en el nombre. ¿Te gusta esta composición? Éxito Su salto a la fama se dio por su tema mega e abusada. En 2012 conoció a la empresaria Camila Fialo, quien le ofreció un contrato y se convirtió en un proyecto de gran potencial artístico. Un año más tarde logró firmar con Warner Music Group y posterior a ello la cantante se sometió a una transformación total que incluyeron clases de canto, danza y hasta cirugías y una rutina de ejercicio intenso. ¿Pero cuáles son estos arreglitos? Soy defensora de lo que quieran hacerse, ha manifestado Anita en varias entrevistas, revelando sin tapujos sus diseños para un nuevo rostro y cuerpo, alegando que es una experta en Photoshop. Era la exper de Photoshop. Se redujo su seno, se aumentó el mentón, la nariz, entre otras cositas. Definitivamente luce hermosa, ¿o qué te parece? Vida amorosa A pesar de estar rodeada de éxitos en el ámbito laboral, la brasileña no ha tenido suerte en el amor y en varias ocasiones ha confesado que busca un hombre que no sea controlador y que le guste reírse mucho, porque ella es muy divertida. Recordemos que estuvo casada durante un año con Tiago Magalhães, pero lamentablemente dicho matrimonio llegó a su fin por motivos de agenda. ¿Ama a Maluma? Sí, chicos, el Pretty Boy colombiano es uno de los artistas que, según rumores, tuvo un romance fugaz con la artista brasileña. Maluma, si no. Eh, yo no miento. Y en 2021, en una entrevista para Jordi Rosado, Anita reveló que todavía lo ama. Y todavía lo amo, y todavía lo amo. Es decir, ambos independientemente de con quién estén. Escándalo con Arcángel Fue en 2021 que Anita y Arcángel desataron una polémica en redes sociales porque él publicó un mensaje que iba en contra de las mujeres, de manera que Anita le respondió con un contundente mensaje. El boricua, a través de su cuenta de Instagram, criticó a las mujeres que piden respeto. Exigen cierto respeto de los hombres que, por la mujer que usted sea, si usted no se comporta como una, tú no te lo mereces. Según por cómo visten y las fotos que publican tan solo un día después de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. Anita no se quedó callada y publicó, esta soy yo, mostrando mi cu en Instagram. Cuestionándole también de que usa mujeres en sus videos para obtener views y luego las critica. Es su propia manager La sensual artista ha revelado que ha sido su propia manager por más de 10 años, tomando el control de su carrera, logrando conquistar no solo a su país, sino también a toda América Latina, siendo una de las más influyentes en Billboard, aplicando solo estrategias suyas. Serie en Netflix Si chicos, la artista brasileña también forma parte de la gran pantalla. Vai Anita es una serie que se estrenó en 2018, que narra el tras cámaras de la estrella brasileña, sus amigos y su familia, mientras crea su música mes a mes a través de 6 capítulos de 30 minutos. Y no solo eso, sino también en 2020 lanzó su nuevo documental, denominado Anita, de honorio para el mundo. ¿Y tú, ya la viste? ¿Cuál es tu favorito? Empresaria Desde una caricatura dedicada a los niños, denominada Club de Anita, estampar el empaque de chetos, hasta formar parte de la junta directiva de Newbank. Anita nos ha demostrado que es toda una mujer empoderada y formó su propia compañía, denominada Rodamoyo Productora, empresa en la que es socia con su hermano y la cual fundó en 2014. En 2021 fue reconocida como una de las mujeres más poderosas de Forbes Brasil, por su capacidad de emprendimiento y talento para expandir la presencia de una marca. Y en febrero, la revista Time la eligió como una de las 100 personalidades más influyentes del futuro. ¡Bravo por ella! ¿Se retira de la música? ¿Qué? Sí chicos, lamentablemente la cantante asegura que se retirará de los escenarios después de cumplir los 30, para dedicarse de lleno a su empresa. ¿Crees que es una buena decisión? ¿Inicia la cuenta regresiva? Pero bueno chicos, sin duda Anita nos encanta con sus movimientos. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de su divertido trend? ¿Cuál es tu canción favorita de Anita? Déjame saber en los comentarios. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!